Tras investigaciones, la DINASED capturó al tercer sospechoso de la muerte de la niña Dana Ramos. Esto ocurrió en Riobamba. Aquí la información 7.34. Hasta el 8 de febrero había dos sospechosos del crimen de Dana Ramos. La niña de 8 años que desapareció el 1 de febrero y fue encontrada muerta en una cisterna, el 16 del mismo mes. Uno de ellos, su padre Mauro, quien tiene prisión preventiva, y su prima Evelyn, que guarda arresto domiciliario. La policía, en conjunto con la fiscalía, continúan en la investigación. Es por ello que este viernes 10 de mayo la DINASED capturó a un tercer sospechoso, el militar activo Rafael L., de 33 años. Se realizó la aprehensión del ciudadano, quien es otro de las personas que aparentemente, según los elementos de comisión que se ha obtenido dentro del proceso investigativo, sería el participante del hecho delictivo, en este caso de Dana. El ciudadano fue ingresado en el Centro de Rehabilitación Social de Chimborazo.